Hola, mi nombre es Olivia y vengo de México. Esta es la primera vez que tomo el curso de coach nivel número uno aquí en Sedona. Y tengo dos extraordinarios coach, Anrika y Tim. Ha sido una experiencia fabulosa. Ayer tuve una de las ganancias más grandes que he obtenido del método Sedona, que ha sido perder, culpa y vergüenza por muchas situaciones que viví en el pasado. Pero fue como liberarme de 38 años de carga emocional, que no hubiera podido lograr de otra manera. El método Sedona es tan hermoso que te permite liberarte de cualquier limitación de una manera totalmente elegante y sencilla. Es profundo, pero a la vez es tan suave y tan gentil que te permite hacerlo de una manera hasta imperceptible. Ni siquiera sientes en qué momento estás soltando la carga que traes ahí por tanto tiempo. Y aparte de eso, ha habido muchas otras ganancias en mi vida. Pero de este particular curso, esa ha sido mi mayor ganancia. Gracias. Gracias.